Muy bien, seguimos haciendo más pochitas noticias, tiempo de conversar con Karina Álvarez, la esposa de de Holman, que como ustedes saben, ya hace un montón de días que lo están buscando, que no hay indicios, no hay noticias, pero sí sabemos que la familia ha seguido, al igual que los amigos, trabajando intensamente para tratar de dar con el paralelo de de este vecino de la comarca. Karina, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué ha pasado durante todos estos días. ¿Quién nos puede contar al respecto? Bueno, en estos días, bueno, ya se cumplieron un mes y cuatro días sin la aparición de mi esposo, Holman. Bueno, hoy fui, bueno, estuvimos con el comisario Urra, bueno, salieron hoy, este, trajeron tres cerros de Coneza, este, uno mandaron para la parte donde están las avellanas, el otro llevaron para la parte de la calle 37, de donde se fue, y el otro parado de la unidad 12, para la parte de donde, la parte del autódromo. Claro. Para hacer discusión, que si pueden, si pueden, le invito a la gente que nos pueden ayudar a convocarse para la búsqueda de mi esposo, Tito Holman. Lo vamos a reunir en el destacamiento de la cuchilla que queda en la cuchilla que queda en la búsqueda de mi esposo, Tito Holman. La búsqueda es Ruta 51, que deben hacer mi destacamiento. Lo vamos a reunir el sábado a las nueve de la mañana para hacer el asillaje en la parte de la cuchilla. Claro. Karina, ¿la policía qué le ha informado durante todo este tiempo acerca de esta búsqueda? ¿Cómo ha sido? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ahora que siguen la búsqueda, ahora que trajeron los perros, que son perros que trajeron que son búsquedas para personas ya sin vida, como me dijo el comisario. Estaban trabajando hoy en la mañana, salieron. Estoy esperando ahora novedades, que él me dijo que hoy tendríamos que tener novedades. Si hay algo, no estoy esperando, así que bueno. El rasillaje, bueno, se hizo ahora, pero anteriormente rasillaron, pero no me daban información. O sea, todavía no me habían dado nada. Esta variante de incorporar perros con estas características, ¿no debería presuponer que a esta altura su esposo estaría sin vida? ¿Ustedes han perdido esa esperanza de poderlo encontrar con vida? No. Yo tengo la esperanza de encontrarlo conmigo. Como siempre digo, yo tengo fe que lo vamos a encontrar. Como siempre digo, a mis hijos también, yo tengo fe que lo vamos a encontrar. Que lo vamos a encontrar. Está bien. Digamos que uno tiene que ser optimista por naturaleza. Exactamente. Yo siempre digo eso, que siempre es ser positivo y no de ir a lo negativo, ¿no? Pero siempre es ser positivo en el sentido que sí, que lo vamos a encontrar. Karina, le pregunto puntualmente, ¿cómo era un día de su esposo con la enfermedad que padecía? ¿Cómo eran sus días en estos últimos meses? No, con la enfermedad esa que le agarró del perquisitismo, no era que se perdía todo el día o no recordaba. Eso le agarró de... Eso le agarraba de... capaz que de a ratito. Era un flash nomás, ¿no? Claro. Minutitos y después volvía a su realidad, ¿no? Claro. Y digamos, ¿cómo era su día? ¿Trabajaba? ¿Tenía alguna actividad puntual? Él, nosotros teníamos horno de ladrillo. Claro. Este, él sí era jornalero. Esa es la actividad que tenía. Claro. Y esa la estaba pudiendo desempeñar a pesar de la enfermedad. Sí, Eben, estuvo antes de que empezara la pandemia. Después de eso, de la pandemia, como que se empezó a abajonearse, porque no trabajaban en el horno. Y así que, bueno, como que se estresó en ese sentido también. Digamos que por allí la pandemia contribuyó a que decaiga su... Sí, sí, sí. Empezó con eso de la pandemia. Es como que eso lo afectó mucho desde la pandemia. ¿Y era un hombre tranquilo o esta enfermedad lo ponía medio agresivo o algo así? No, 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 no. Era tranquilo. Y ningún amigo, ningún conocido dijo haberlo visto por ningún lado en ningún momento, ¿verdad? No, solamente los comentarios nomás que era que unos chicos que lo habían visto para dar la cuchilla, cuando nosotros estábamos rastrillando, que estábamos en las avellanas. Claro. Y bueno, después sí que había versiones que habían visto para los canales, para unas chacras, así que bueno. Pero son todas versiones. Seguro. Que bueno. Bueno, la convocatoria entonces para el próximo sábado a las 9 de la mañana en la comisaría de la cuchilla. Sí, sí, sí. En la zona de la cuchilla ahí está el destacamento, que es la ruta 51. Claro. Para aquel que no sepa, si va para el lado del aeropuerto hay que salir derecho por el camino limpio unos 3, 4 kilómetros. Exactamente. Sí, así que le pido a la gente colaboración para seguir buscando a Tito. Así que le agradecería mucho a la gente, como también le agradezco cuando esta vez, la primera vez, que mucha gente esté a sumar. Está bien. Bueno, todos aquellos que quieran acompañar de una forma u otra, el sábado lo pueden hacer entonces. Exactamente. El sábado lo esperaríamos ahí. Seguro. Karina, le agradezco que me haya atendido. No, por favor, gracias a usted y gracias por el espacio que me da. Este es muy bien y ojalá que esto se resuelva pronto y de la mejor manera. Sí, yo tengo fe que lo vamos a encontrar. Ojalá que así sea. Gracias nuevamente. Adiós. 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 Adiós.